Como mi papá, como mi papá, ah, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, ay, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Pobre cosita fea. Hola chicos y bienvenidos a Pasión por Liga. Pues bueno, vamos a hablar un poquito del partido del día y de ayer en la fecha que estoy grabando, donde Liga le ganó dos goles por cero a Barcelona. Una gran victoria con un gran juego, con un gran volumen de juego en realidad y lo más importante con efectividad. Así que bien, comencemos. Vamos con el primer gol de Liga Deportiva Universitaria, donde tras un pase largo de Ortiz, encara Molina y da el pase espectacular para Alvarado, que se tiró de palomita para un tremendo golazo, para que explote el Rodrigo Paz Delgado. Qué buen gol y qué buen de juego de Liga Deportiva Universitaria y más que todo una buena definición. Y el segundo gol es un tiro de esquina ejecutado por Alexander Alvarado, el mejor jugador del partido, que remata Franklin Guerra al fondo de las mallas para que estalle una vez más el Rodrigo Paz Delgado. Qué buen gol. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí escuchamos a la hinchada que se hizo sentir el día de ayer Y con esto quiero pasar a lo siguiente Liga se pone en pelea para la etapa En pantalla verán que Barcelona tiene 19 y Liga 16 a solo 3 puntos Y la próxima fecha el Barcelona tiene que recibir a Gualaseo Y por parte de Liga tiene que visitar a Orense Liga tiene que sí o sí ganar sus partidos para poder seguir soñando con la etapa Y con esto también quiero decir recalcar el buen trabajo que está haciendo Quinito Méndez Con el primer plantel de Liga Deportiva Universitaria Sin duda alguna Méndez está ganando una oportunidad para hacer el DT Le hizo jugar bien a Liga Aparte se ganó Tiene 3 partidos invictos en Méndez Desde que asumió la dirección técnica Y le cambió la cara totalmente Así que veremos qué es lo que pasa con el caso Zubeldía Con el caso Méndez Si es que se queda Méndez O viene Luis Zubeldía que ya está la propuesta de Liga Eso creo que es todo chicos Déjenme acá abajo qué es lo que piensan del partido que tuvo ayer Liga Qué tiene que hacer Méndez para ser el nuevo DT de Liga Si es que se tiene que quedar O tiene que venir Zubeldía Lo estaré leyendo Eso es todo chicos Nos vemos en el próximo video Y adiós